que nos pueda contar. que nos pueda contar bien agradecida, pues y yo nadando hasta llegar a la iglesia y ahí llegó el cochilito, ¿sí? Sí, ahí llegó. Pues y yo le soltaron que se mueven, se puede hablar. Se puede hablar. Se puede hablar. Ahí va el cochilito atrás nadando, llegó a la iglesia, desde aquí. Pues y yo, ¿qué? Pues y yo, ¿qué? Sí, se puede hablar con su cuerpo y no se puede hablar. Que yo este, yo también pasé pero yo estaba con López. Obviamente López estaba muy en la iglesia, no se sabe. Y yo no, yo no yo no iba a llegar, a estar haciendo la misión ya todos los días porque estaba de chamaca que iba a hacer para allá, a dar un día conmigo. Entonces, me venía por mi gracia. Hasta que donde la noche hay un día sincera. Me vine a reunir. Porque la campanilla me quedaba, que no se va a dañar, que no se va a dañar. ¿Qué va? No, ahora no va a dar la campanilla. No hay una sorpresa para que me levanté, que me levanté, que me levanté. Y yo hice una parada, porque mi madre no siempre estaba en cuello. Y la madre me fui todavía, porque me hicieron de aquel lado, conocí, pero tenía nada que decir. Ya pasé en la calle. Y yo viví. Y no hay que hacer una sorpresa con mi madre. Y no hay que hacer una sorpresa. 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 y continuamos a mi abrigo de mi abrigo como tres, y fue la mitad de mi abrigo de mi abrigo. Entonces yo no sé cómo se volvían para el abrigo de mi abrigo, es que se cayó el pilón, y tenía fuerza el balón. Y ya nos llevamos a mi abrigo. Fuimos al lado de la casa de los abrigos, de los abrigos, y estaba intentando. Ahí, ahí, yo fui calando, pero que en arriba estaba una tienda, con la escalera, me subieron, me subieron en la escalera, y ahí estuvimos. Con la niña que se llevaban, porque no había habia tienda, y con que se ayudaban, y yo era una de las formas de la gente que se le dio. Y yo era una mamá de la sociedad psicólica. La sociedad psicólica hace un tremendo, y tenía una diapositiva, y me dio cuenta de la droga que se le da la niña. Y se estaba dando en una acción, el tremendo de sus pies, y me dio cuenta de que también estaba en su vida. Y ya, y había los poios que me quedaban, y yo era que los poios, de esas cosas que estaba, la que era en su vida, y en su vida, y a Natalia, y a mi mamá, y a mi mamá, y a mi mamá, con el lado... como el otro, se va a coger a la vida a la vida, se puede meter su me quita, su esposa y la seeya no hay nada... nada, se va a saber siempre y le está cambiando que se me quita el frío y le deslizan y la verdad schofo y ellos en el plan Y salamos. Y yo no sé si nos vamos a estar. En uno de los enfermedades, otros que estarían de los árboles así, como frutas, cabrían a las aguas. Y que se pudieran agotar de los que, pues no les iban a morir, no saben que se pudieran agotar de los árboles. Y yo no sé si nos quedan agotando. Y yo no sé si nos quedan agotando, sino si nos quedan agotando. Y yo no sé si nos quedan agotando. Y yo no sé si me quedan agotando. ¿Qué causó la inundación? ¿Qué? ¿Qué causó la inundación? 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 La inundación? ¿Qué causó 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 la inundación? ¿Cuál es su nombre? 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 Gracias.